Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré A quien me importa lo que yo diga Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga Soy así, casi seguiré, nunca cambiaré ¡Muy de calor! A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga A quien me importa lo que yo diga A quien me importa lo que yo diga